Como todas las obras de saneamiento en Tigres, las está realizando el municipio ante la ausencia de un gobierno provincial que, bueno, lamentablemente está dejando a la buena de Dios todo lo que tiene que ver con el saneamiento y tratar de ejecutar obras para evitar que los vecinos de Tigres se inunden. Se está abriendo, se le están dando el perfil adecuado a los efectos de que cualquier lluvia de magnitud como la que estuvimos en los meses de abril y de diciembre del año pasado no tengan consecuencias negativas para los vecinos de Don Torcuato. Teníamos vecinos con problemas en las tormentas, entonces obviamente que había que tomar la resolución de hacer la limpieza de todos los zanjones, tanto desde Lugones, Alsina, Chacabuco, todos los que van a la planta 9 y 10, que son los desagües naturales que tiene Don Torcuato. Don Torcuato está dividido en este y oeste y estamos haciendo una recorrida por ambas partes viendo obras que, producto de escuchar a los vecinos. No solo de infraestructura, como el lugar donde estamos, que tiene que ver con el tema desagües, sino también con la operatividad de la ciudad. Con un buen plan de obras y avanzando en todo esto que tiene que ver, como decían ustedes, con mejorar la calidad de vida del vecino de Torcuato. Esta obra de saneamiento tenía que haber sido ejecutada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los vecinos de Don Torcuato sufrieron las consecuencias de la inundación por este tema. Y bueno, el municipio no tiene que hacer otra cosa que ponerse el problema al hombro y por eso estamos trabajando con la Secretaría de Servicios Públicos, haciendo esta obra de saneamiento para evitar que los vecinos no sufran más las consecuencias de grandes lluvias.